Para el año que comienza, tengo mucho que pedir Durante el año las mujeres realizamos muchísimas tareas y cumplimos diferentes roles Somos madres, somos hijas, trabajamos y también estudiamos Estos son los deseos y anhelos de las mujeres de nuestra ciudad Trabajo, mejor en la salud y estar bien Amor Por supuesto, no tiene que pasar No, nada de nada Porque yo tengo 89 queridas, así que lo único que quiero es salud Un techo y un plato de comida Muchísimas gracias Salud a toda la familia, con salud a toda la familia Que estén bien y que podamos seguir adelante Toda la familia y bueno Principalmente con salud, porque si no tenés salud no podés marchar Lo que primero pido es que mi familia siga unida como hasta ahora Llenos de cariño entre nosotros y bueno, que todos tengamos mucha salud, mucha felicidad Que mejore todo, que traiga más paz, más tranquilidad ¿Y deseo personal cuál sería? Trabajar en lo que me estudié, en lo que me dedico ¿A qué estudiaste? Y bueno, que estemos más unidos y que siga la Argentina como sigue, no es cierto que más o menos estamos bien Paz, amor, sobre todo más comprensión, tolerancia el uno con el otro Particularmente eso, lo otro todo se consigue con esfuerzo ¿Y algún saludo que quisiera enviar? Para mis hijos, Guillermo Motura, Ariel Motura y Florencia Motura Y para mi yerno, Francisco Y para mi mamá de Crespo y mi hermana Y si tuviera que hacer un agradecimiento por todo lo que vivió hasta el 2012 ¿A quién sería? Y especialmente se lo hago a mis hijos y a mi esposo Y a mi nieta que es un sol Para el año que comienza, tengo mucho que pedir Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí Quiero tener un trabajo que me dé para vivir Educación y salud, para los niños del país Será pasible y si se puede, quiero un ritmo